hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y vamos a empezar con day z que hacía ya bastante tiempo que no jugábamos y estamos por aquí arriba estoy yo delante esperamos para aquí para que os hagáis una idea a la derecha y arriba en el mapa vale un servidor con algunos mods no sé todavía mucho de él porque acabo de entrar y llevaré cinco minutos jugando así que todavía no controlo mucho pero vamos ya suenan tiros o sea que va a estar entretenido de narices day z acordaros tengo esta pistolita que me ha salido aquí justo donde ha aparecido que no sé qué tal será un revólver pero no sé si tiene si tiene balas y creo que por lo menos una sí porque por lo menos ha hecho el movimiento de cargar una bala entonces por lo menos una pantalones de senderismo tenemos pantalones o no no yo creo que ni tenemos pantalones tenemos una mochilita bastante buena y esto qué es como allá me la puedo beber o no no sé qué sentido tiene no sé qué sentido tiene una bicha de esas que no puedes utilizar hay algo por aquí que me valga hay algo por aquí pero te estamos viendo en el mismo sentido cabañados la verdad es que el cuarto este que tengo está bien guapo hay una escalera aquí para subir arriba vamos a ver qué se ve desde aquí arriba espero que no nos vea nadie bueno no hay nada vaya basura tío todavía incluso puedo subir un poco más pero me extraña que me ve que fuera a ver algo bueno aquí es buen sitio para campear si tuvieras una un fusil de esto con mira o algo Pico chaqueta de traje hostia tu que tiene me tiro No, no hay nada Tendrá que haber por aquí alguna comisaría o algo, ¿no? No, yo no disparo y no era muy lejano No hay nada, tío Tiene un servidor bastante, bastante poblado, ¿eh? Me he metido en uno de los que más gente tenía Con la intención De que tuviéramos faena desde el principio Uy, ¿qué es esto, boyayo? Pero por lo visto Una llave ¿Para qué sitio? Se utilizarán ese tipo de llave Me voy a beber esto Frontalimon Una frontalimon Tengo solo un tiro, ¿eh? No, 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 no. Vale... Está completamente desierto. Ahora me voy a quitar esta mierda de la cabeza. No lo veo, me he colocado justo delante. Y no veo exactamente dónde está el pañuelo, así que... Ahí hay algo. No sé por qué... Un kit intravenoso. Eso creo que lo utilicé otra vez cuando jugué. Anteriormente sí que le di uso. Poco a poco, poco a poco nos vamos haciendo con el juego. Unas zapatillas. No necesito. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 El palo largo lo podemos utilizar Vamos dirección al mar Creo que no Creo que estamos bajando Si tenemos el mar a la izquierda Estamos bajando Nos metemos a la derecha Y vamos a ir al aeropuerto ese que hay ahí La verdad es que esta muy guapo En cuanto a los paisajes Es tremendo Solo por andar así Ya merece la pena Aquí entre los árboles Vamos a ir al aeropuerto Vamos a ir al aeropuerto Hay una buena caída Como restos de un De una casa aquí Que no estaría mal que hubieran tenido algo Pero ya A ver Vamos a ir al aeropuerto Vamos a ir al aeropuerto Y ahora vamos a ir al aeropuerto He visto algo Lo que no se es Si eran tejado o eran rocas Si eran rocas No, no, había tejado también Hay alguien aquí Nada por aquí Otro Otra Otro SSD aquí ¿Será para vender o algo? ¡Hula! Ni tan mal Quiero esto en el 1 Y quiero esto en el 2 El 2 Vale arroyo, ¿no? Hay que pasarlo aquí a la mano Como una tasca o algo Unas bambas ¿Puedo combinar esto Con esto? ¿Me las he puesto o me las he guardado? No, no las quiero poner Una escopetilla No me vendría nada mal Porque me van a pillar Con un palito Vale, pues habrá que seguir este camino Aquí hay un estanque Que a lo mejor Tendría agua buena No lo sé Tiene toda la pinta De que sí El sitio este es precioso El sitio es muy guapo Popale ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Un palai! Hay una base aquí como Dios manda, eh. ¡Sí señor! Bueno, esta base ya tiene su currete, eh. Nada, tiene el... La centralita esa de código de seguridad no merece la pena. Vamos a quedar aquí agachado. ¡Suscríbete! 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 a ver si puedo cambiar la gorra por este pañuelo ¿puedo? vale más de vez ha percibido pasaremos yo creo que ya hemos llegado, puede ser hay aviones ahí estoy en las inmediaciones he llegado sin sin enterarme bueno pues vamos a ver de que se trata esto, que guapo si no es la primera vez que estoy aquí muy poco le falta son restos de aviones habrá algo, no creo quizás en los hangares aquí no hay nada muy parecido al skunk tiene su aeropuerto que es donde va todo el mundo lo que pasa es que aquel es mucho más grande yo creo que este a no ser que aquí haya dos y hay otro quizás el otro sea más grande que habrá por aquí no he ordenado y que hago en esto esa caja de munición entonces todo el mundo sea más grande pero ya en esta caja de munición me aquí tiene que haber algo una máscara que guapa un arma me vendría el pelo una mira por algo se empieza me da a mí esto ya es otra cosa esto ya por lo menos me ayuda tiene pinta de qué ha pasado gente pues ya está esto era todo tiene pinta de que ha entrado gente por el estilo 5.45 por 39 cuál es la que yo tengo una 357 botas de asalto tú no pero ponte las no pero ponte las ¿Cómo se entra en el en el hangar este? ¿Tendrá la puerta delante o cómo va el tema este? Un casco solo, tío. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para ello vengo aquí. Podría estar lleno de armas por todos lados. ¡Mochila de combate! ¡Uy! ¡Tenía una mira! ¡Gun power! Bueno... Comidita. Nada mal, ¿eh? Ya está en power el tanque. Oh, otro hacha, ¿qué es lo que hay ahí dentro? Chaqueta colchada. ¿Y esto ves? No, bota. Tiene pinta que ya estás lleno de armas hasta arriba. No, bota. AK-47. Soviética. ¿Qué me estás contando? No, 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 no. Una mochila ahí debajo. Bueno, pues... Nada mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada mal. No, no, no. Ya no, no. Nada mal. Gracias por ver el video. Nada pero que nada mal. No sé si se le podrá poner... ...alguna mira de las que tengo. No. No. Me haría un puntazo, ¿eh? Un chaleco, tío. Bueno, qué bien. No. Otro hacha, ¿eh? De cantidad... Es enorme el sitio este. Pero un único malo que no tiene mucho... No tiene mucho condumio, ¿sabe? Vale. 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 ¿eh? voy a soltar un hacha ¡ah! 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 Pantalones de patrulla Una granada, tío ¿La puedo poner aquí en alguno? ¿La puedo poner aquí en alguno? ¿La puedo poner aquí en algún lugar? ¡Suscríbete! esto ya es otro nivel esto ya es otro nivel no puedo guardar tanto arma es increíble todo lo que he encontrado esto luego en calma tengo que colocarlo, ordenarlo todo porque aquí hay faena para el rato aquí es que ha caído un tío aaron catorce no no tengo sitio esta es como la que tengo o no fn fight no sé qué no 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 hock hasta hasta límites insospechados eh no 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 A ver, tendría que ir hacia... Ahí ha estado. Creo que ahí no he estado. Está en la parte de atrás. Me falta esa parte de adelante. Vale. ¿Y aquí qué hay? Perfecto. Bueno, pues aquí... Va a ser donde lo voy a dejar ya. Lleva un rato. Se está haciendo el vídeo muy largo. Así que si queréis ver lo que pasa una vez que nos metamos en faena. Vamos a recorrer todo eso. Y aquí va a venir gente. Porque os imagino que quiere recuperar su cuerpo. Al que han matado. Y seguramente que el que lo ha matado esté por aquí todavía. Así que si queréis ver lo que pasa. Siguiente vídeo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo de Izeta. Adiós.